Salmo 120 A Jehová clamé estando en angustia y él me respondió Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente, con brasas de enebro Hay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Sedar Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra Gracias por ver el video